Las Navidades son un tiempo para compartir con tu familia. En Allie Theater queremos que tú y tu familia formen parte de la nuestra. Por eso, ahora tenemos funciones con subtítulos en español para nuestras obras navideñas como A Christmas Carol. O el tradicional Un Cuento Navideño. El 20 y el 26 de noviembre. Y el 18 de diciembre. Y What a Christmas. O ¿Qué Navidad? El 2, 9 y 17 de diciembre. Te esperamos con los brazos abiertos. Detalles en AllieTheater.org. ¡Gracias!